Siempre es el que menos esperas, Deportivo Garcilaso 3, Metropolitanos 2, dos matados que se dieron con todo, el metro a pura contundencia Mientras que los celestes no se rindieron hasta que llegó el golazo de Anthony Gordillo in extremis para desatar la algarabía en Cusco Chateauley 0, Cruzeiro 0, vamos a ponerle voluntad En la Liga Pro la Católica es el City, pero vaya que se pone ese pecho frío en la Sudamericana Y Cruzeiro entre el que se animaba o no terminó convirtiendo este partido en plomazo Atlético Paranaense que no le tuvo miedo a ponerse el traje de candidato y lo hizo aplastando a Esportivo Meliano en un partido donde no hubo equivalencia Se acabó con un contundente 4 a 1 Racing pero de Montevideo que cuando le perdió el respeto a Corinthians se dio cuenta de que le podía jugar de igual a igual Y quien te dice que si se animaba antes se llevaba alguito más, pero de todas maneras es victorio el empate ante un grande de Brasil Fue una semana de emociones en la Copa Sudamericana las cuales van a continuar en otras competencias atrapantes como la Libertadores y la Champions En todas ellas podemos apostar y ganar con 1xbet Por ejemplo tenemos este partidazo entre el Real Madrid y el City, muy igualado Así que voy a ir con el empate Por lo que se ha puesto unos 15 mil pesos colombianos, es decir casi unos 3 dólares Si es cierto me podré estar ganando unos 54 mil pesos colombianos, lo que es igual a unos 14 dólares Así que ya saben, como multiplicar sus ganancias eligiendo la mejor jugada con 1xbet Y recuerden que si son nuevos y utilizan nuestro código PalabraDeGol1X en su primer depósito Podrán llevarse un bono de 182 dólares El enlace como siempre se los dejamos en la descripción Y ahora vamos con el repaso de todo lo sucedido en esta primera fecha que dejó estas posiciones en los grupos Ya se pueden ver algunas tendencias, pero recuerden que esto se trata de cómo termina, no cómo empieza Por eso todavía nada está dicho y el antipoder tiene mucho que decir en una fecha 2 que será vital Porque la alegría nos completa si no tenemos a la sudamericana Y por eso aquí comienza el PalabraDeGol Delfín espera continuar con su buen andar cuando reciba en casa al combativo Belgrano El cetáceo cerró la boca y aprovechó las concesiones que le dio el poderoso Tomayapo Que a punta de errores fue animando a los ecuatorianos que incluso generaron las mejores ocasiones del primer tiempo Pero tras la reanudación apareció la pegada de los manteños Primero por cuenta de Tinangulo de penal Y luego en un tiro de esquina Ignacio Gariglio puso el 2-0 final que cerró una correcta actuación del Delfín Belgrano por su parte pudo rescatar un punto en casa ante un duro Inter que lo sometió en el primer tiempo Y casi no lo dejó salir de su campo Pero en el complemento los jordebeses mejoraron notablemente asumiendo otra actitud Y aprovechando los ingresos de Jerónimo Heredia y Matías Marí Que le dieron otro semblante al pirata Pero Rochette se hizo impasable en el arco colorado y se tuvieron que conformar con el empate Así que se viene un duelo abierto en Ecuador Ambos mostraron un buen nivel así que me decantaré por el empate Cruzeiro se prepara para golear, digo para recibir alianza en Belo Horizonte El cuadro raposa salió iroso de su dura visita a Quito Tras sorprender a la Católica con una postura valiente en el primer tiempo Presionando arriba y dividiendo el control del balón Lo que le permitió incluso darle trabajo a Romo en el arco de la Chateauleí Ya en el segundo tiempo los de Belo Horizonte tomaron una postura más defensiva Y se dedicaron a aguantar los embates de los ecuatorianos Que no pasaron de remates lejanos y lograron conservar el cero Mientras que alianza viene de sufrir a Menti Poder y a la Calera en el debut El cual pudo ser muy distinto si tan solo Emerson Batalla hubiera anotado el penal que tuvo al arrancar el partido Algo que reflejó la notable dificultad del cuadro vallenato para finalizar sus ocasiones de gol Pues desperdició todo lo que generó Y tras sufrir el gol de penal de Cicliotti sobre el cierre de la primera mitad Al complemento se vio un cuadro bloqueado de los colombianos Que inquietaron poco y nada al arco rival El caballo del que nada se esperaba, nada está haciendo Así que con este nivel dudo que siquiera le hagan cosquillas a un Cruzeiro que en casa saldrá con todo Así que acá puesto por los brasileños Luqueño luego de un penoso debut espera recuperarse ante Coquimbo United en casa Los paraguayos salieron con una postura muy endeble ante Racing Y fueron presa fácil para los talentosos del equipo argentino Que luego de dominar el primer tiempo en una ráfaga Sobre el final del mismo anotaron el 2 a 0 que liquidó prácticamente a los auriazules Pues su pobre capacidad creativa fue la ayuda perfecta para que Racing pudiera conservar la ventaja Y llevarse los puntos de Paraguay Porque no puedo hacer nada bien Mientras que el pirata a pesar de luchar ante Bragantino se quedó con las manos vacías Eso no era parte del plan Pues de la mano del fútbol que le dio Luciano Cabral Los chilenos generaron varias aproximaciones que complicaron a la retaguardia de los toros Sin embargo el flojo partido de Cornejo en la banda izquierda le dio demasiadas concesiones a los brasileños Entre ellas la jugada por donde llegó el gol de Vitinho Que bastó para neutralizar a un Coquimbo al que luego le faltaron ideas para conseguir el empate Así que pinta para pelea de invalios Pero me gustó por momentos la valentía de Coquimbo Que creo que puede salir sumando de Paraguay Así que apuesto por el empate Lanús que viene de sumar en Brasil se las ve con un garcilazo que ganó de forma épica en el debut El Granate no sacó los tres puntos como me esperaba Pero se llevó uno de su visita a Cuyabá en un partido donde en el primer tiempo priorizó la seguridad defensiva Pero cuando se animó a salir en el complemento sufrió el tanto inicial de Sobral Pero Zielinski supo reaccionar y metió al campo hambres claves como Cáceres, Díaz y Lote Los autores de la jugada rápida que les permitió a los argentinos empatar y llevarse un punto de Mato Grosso Garcilaso por su parte tuvo que emplearse al máximo para superar a un Metropolitanos que con su postura defensiva Y su contundencia le complicó el partido a los peruanos Que no supieron contener a un Ortiz letal que anotó a los dos tantos de los Violetas Pero con paciencia los celestes encontraron sus oportunidades para reaccionar Sobre todo por las bandas de donde llegó el tanto de cabeza de Gentile El penal sobre Ugarrisa y el señor golazo de Anthony Gordillo que con un zurdazo in extremis puso el 3-2 final Esta pequeña parte se llama felicidad Pero ahora se viene un Lanús que en su campo puede ser letal ante la fragilidad defensiva que mostró Garcilaso Que si no mejora fuera de casa sufrirá bastante Así que acá voy con Lanús Duelo de equipos que no empezaron del todo bien en el grupo G Metropolitanos a pesar de ser certero anti Garcilaso sufrió una dura remontada Ya que gracias a la claridad de su delantero Charly Sortiz estuvo al frente del marcador en casi todo el partido Pero los flancos del cuadro Violeta fueron muy frágiles Y a pesar de anular por momentos a los celestes por ahí vinieron los tantos de la remontada En un momento así solo se puede reír Por su parte Cuyabar repartió puntos en casa ante Lanús El cuadro dorado fue el más incisivo en la primera mitad pero le costó vulnerar el cerrojo que le propuso el granate Aunque llamativamente cuando sufría los embistes de los visitantes al inicio del segundo tiempo Llegó una gran jugada entre Derek Davison y Fernando Sobral que puso el 1-0 Sin embargo en un descuido los argentinos lograron empatar por medio de Augusto Lotti Que amargó el debut de los brasileños Que veremos si tienen más alcierto en Venezuela Donde los espera un Metropolitanos herido Los dos mostraron altibajos y para mí será parejo Así que voy por el empate Duró los equipos que empezaron sumando ya cero en el grupo A El DIM tuvo una penosa presentación ante Always Ready en Bolivia Que de entrada se encontró con un cuadro poderoso que se dedicó a cuidarse en defensa Esto hasta que en un descuido dejaron solo a Wesley Da Silva en el área Para que este pusiera el 1-0 a puertas del descanso Tanto que abrumó a los paisas que no demoraron en sufrir el 2-0 con un gol en contra de Pablo Lima Algo que dejó sin reacción a los colombianos que la sacaron balata con el 2-0 La Valleja por su parte cayó en casa ante defensa y justicia ¿Quién ganó? ¿Los perdedores? No, perdieron ¡Vamosos! Esto gracias a la precaria generación de juego del equipo del Chicho Salas Al que le costó por montones poner en peligro al halcón Y las que generaron fueron desperdiciadas por una delantera muy opaca Que ni siquiera Pablo Guerrero pudo rescatar Por lo que el solitario gol de Zapata para el halcón decretó la derrota para los poetas en el debut Así que duro de inválidos Pero en casa se esperaría que el DIM tenga algo de honor Y supere a una Vallejo que no viene nada bien Así que apuesto por el poderoso Y ahora es momento de ver cómo me fue en las predicciones de esta última semana Donde terminé con balance negativo Ya que tuve apenas 7 aciertos frente a 9 errores Ay Dios, así que en el acumulado sigo debiendo Pero bueno, a este paso necesitaré una remontada tan grande Como los premios que van a conseguir los equipos de la Sudamericana esta temporada Y los cuales fueron el motivo de la pregunta que dejamos en el video anterior Donde les cuestionamos si les parece que con el último momento Los premios monetarios de la Sudamericana son justos o todavía pueden ser mejores A ver, Seba07 nos dice acá El día que pongan a la Sudamericana los jueves Como hace en UEFA con Europa League Va a recuperar algo de relevancia Como si estas cosas pasaran Pero si te ponen al rayo zuliano a la misma hora que juega Flamingo Es imposible verlo Si eso es lo que decimos siempre Si las ponen competir al tiempo Pues evidentemente la Copa Libertadores siempre va a salir ganando Va a ser mucho más atractiva Mucho más mediática, masiva Y pues ahí a la Sudamericana le toca conformarse Pues con pocos patrocinadores, menores premios y demás Pero así está la cosa Alejo nos dice acá De hecho es un premio significativo Considerando otras competiciones como la Conca Champions Que dan 4,5 millones a su campeón Bueno, ante la Conca Champions cualquiera es PD Pero es cierto, digamos que por lo menos se han admirado En aumentar año a año los premios Y ya son digamos medianamente interesantes Para equipos medianos, chicos y demás Ya para los grandes, bueno, les queda un poco debiendo Pero por lo menos, por lo menos ahí los van aumentando año a año Seba nos dice acá A pesar de que los premios aumentaron La verdad se quedan cortos Distintos a los de la Copa Libertadores Lo que les venía diciendo Pues siempre va a tener mucha ventaja La Libertadores si los ponen al tiempo Y obviamente al tener equipos más masivos Más populares Va a llevar mucho más la atención Y pues eso se traduce en más plata para la Libertadores Y la Sudamericana se conforma con poco Aunque bueno, dentro de todo Pues ahí tiene sus premios medio atractivos Un ser con un nombre inentendible Nos dice acá Los clubes ahora sí tienen ganas de pasar A cada ronda por la cantidad de premios Que se les va a otorgar Saludos desde Ecuador Saludos a ese gran país Y sí, digamos que se vio un poco En la fase nacional Se animaron más por competir por ese premio económico Es casi que un millón de dólares más Si compites en la fase de grupos Y bueno, también el hecho de que se abra un poco Con ese playoff Y que clasifiquen dos de los grupos A las siguientes rondas Pues sí, también te va a motivar un poco más Entonces dentro de todo Ha servido para que los clubes chicos o medianos Pues se animen a pelear un poco más A dar batacazos en esta Copa Sudamericana Joseph nos dice acá Es muy poco Los brazucas por ganar la Copa de Brasil Ganan mucho más Domínguez se la afana todavía Sí, a bueno Y bueno, se picó, se picó Pero evidentemente Eso se nota cuando los brasileños Pues ponen a su equipo alternativo Porque le dan mucha más relevancia A esa otra competencia Pues que tiene mucha más tradición E historia en la propia Brasil Que esta Copa Sudamericana Pero de a poco Algunos se animan Por lo menos a ponerlo mejor En este torneo por parte de los brasileños Racing y Bragantino Se batirán en uno de los duelos Más llamativos de esta segunda fecha La Academia dio cátedra En el estreno Ante un luqueño bastante endeble Al que pasó por arriba En el primer tiempo A punta de jerarquía Pues un pase sensacional de almendra Y un globito Del Maravilla Martínez Bastó para romperle el hielo Dejas pocas opciones Los paraguayos sintieron el golpe Y enseguida sufrieron El segundo tanto De Roger Martínez Lo que puso el triunfo En el bolsillo Para los argentinos Que en el complemento Se dedicaron a cuidar la ventaja El equipo de la lata energizante Por su parte Con muy poco Logró doblegar A un coquimbo unido Que complicó a los brasileños Con centros y pelotas filtradas Sin embargo Estos atacaron mejor De lo que defendieron En una de las tantas incursiones Que tuvieron por la banda izquierda Una gran jugada Entre Natal Y la Quintana Ese loco hijo del demonio Dominio que duró Pero la falta de definición De sus atacantes Y el gran partido De Ignacio Chicó En el arco del Pirata Conspiraron Contra lo que pudo haber sido Un debut ideal Del Colorado ¿Por qué no le rompí las piernas? Que luego sufrió La mejoría De los cordobeses Que lograron sostener El empate a cero En la segunda mitad Por su parte Tomayapo Fue pura comedia En su estreno Ante Delfín Pues los bolivianos Empezaron con su ímpetu Pero las limitaciones Fueron animando de a poco A los de Manta Que se convencieron De que eran mucho más Que los verdolagas Por eso tomaron El protagonismo Y aprovecharon Las concesiones De Tomayapo Como la mano penal De Villamil Y la floja marca De los verdes En las pelotas paradas Lo que le permitió A Gariglio Poner el 2 a 0 Que cerró este debut De horror Para Tomayapo Que naturalmente La pasará aún peor En la casa del Inter En la cual No solo creo que ganará Sino que goleará De forma criminal En este partido Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Fortaleza llega Como líder de grupo Y ahora recibe A un nacional potosí Que viene de ceder puntos En casa Ante Boca Olaio Empezó fuerte en Paraguay Luego de hacer Un partido inteligente Ante Trinidense Donde con la jerarquía De sus atacantes Castigó los descuidos Del Boca paraguayo Primero por cuenta Diego Galardo Que aprovechó El gran pase filtrado De Machuca Y tras aguantar Un duro segundo tiempo Donde incluso Se quedó con uno menos Pikachu Sobre el final apareció Para sentenciar las cosas A favor del tricolor Miren eso Bailar es la nueva técnica De Pikachu Mientras que Nacional potosí Decepcionó Con un empate Sin goles Ante Boca El River boliviano Apeló a la presión Para sacar provecho De la altura Pero se tapó Con un Boca Que le jugó De igual a igual Hasta el segundo tiempo Donde Nacional Fue más dominador Pero la pobre capacidad Resolutiva De sus atacantes Y el gran partido De Bray En el arco Dejaron en ceros A los bolivianos Que ahora afrontarán Una dura visita Al Castelao Donde sabemos que Fortaleza Se divierte de lo lindo Ante Matados Como lo puede ser Este Nacional Fuera de su campo Así que para mí acá Gana Fortaleza De los equipos Que empezaron Sumando de A3 En el grupo A El Alcón no decepcionó Tras llevarse Un valioso punto De Perú Ante Lavallejo Que genialidad Producto de un gran Segundo tiempo Donde los argentinos Luego de atacar Poco y nada En la primera mitad En la segunda parte Los ingresos De Elías Calderón Y Luciano Herrera Le dieron otra velocidad Al ataque de los De Varela Y tras un rebote Jormán Zapata Apareció en el área Para poner el único Tanto de un partido Que defensa Pudo liquidar aún más A la punta De contraataques Por su parte Always ready Como se esperaba En el alto Liquidó al DIM Al que se enfocaron Con un ataque intenso Que primero probó Con desbordes Y luego con remates lejanos Pero la diferencia Para los bolillanos Llegó tras una contra Que Wesley Da Silva Finalizó con un gran Cabezazo Tanto que llenó de moral Al cuadro millonario Que tras el descanso Volvió a castigar al DIM Esta vez Con un gol en contra De Pablo Lima Que liquidó A un cuadro poderoso Que se quedó sin reacción Pero ahora La visita argentina Será un reto mayor Para este Always Que suele bajar Sus prestaciones Fuera de casa Así que en esta Voy con el alcohol Un Danubio Envalentonado Se las ve con un Ameliano Que no pudo tener Peor debut El equipo de la franja Superó mis expectativas En su visita A Rayo Zuliano Con quien disputó Un primer tiempo Aburridísimo Donde sucedió Poco y nada Pero al complemento El ingreso de Gonzalo Bueno Rompió el partido Pues aprovechó un remate Que le quedó en el área Para romper el hielo Y sobre el final de contra Puso la asistencia Para el 2 a 0 De Papelito Fernández Que cerró El sólido triunfo De los uruguayos Es bellísimo Por su parte Esportiva Meliano Se emocionó tanto En su debut Ante Paranaense Que descuidó De la defensa Y se comió una goleada El cuadro de la vea Zulada Tomó una postura ofensiva Y un tanto ingenua Ante Paranaense Que apenas sirvió Para responder rápidamente Al gol inicial De Mastriani Ya que el gol del 1 a 1 De vera fue casi que el único ataque importante De los paraguayos Que atrás cometieron errores Y se terminaron llevando Una dura caída Por 4 a 1 Eres un tonto muchacho Así que evidentemente Danubio Llega con más confianza A este duelo Y su experiencia copera Puede hacer la diferencia Ante este novato A Meliano Así que aquí Apuesto por Danubio Paranaense arrasó En Paraguay Y ahora apunta A un pobre reyosuliano Que dio pena En el debut El Furacao Presentó su candidatura Aplastando a Meliano Por 4 a 1 Todo gracias a un partido inteligente Donde supieron aguantar Los envistes de los locales Y aprovechar los errores Y los espacios Que estos dejaron En la reta guardia Por lo que el doblete De Gonzalo Mastriani Y los tantos de Zappé Y Fernandinho Decretaron una rectuación redonda Del equipo de Cuca Que también Sueña con la tercera Por su parte Rayo Zuliano Pecó de principiante En su duelo Ante Danubio Equipo al que perdonó Abusando de los tiros lejanos Sin precisión Y defendió demasiado De las colegiadas individuales Que no bastaron Para vulnerar A un cuadro franqueado Que fue paciente Para esperar Los fallos defensivos De los venezolanos Para llevarse el triunfo Así que la goleada Que le meterá Paranaense A este rayo sin chispa No tiene nombre Así que por supuesto Voy con el Furacao El Oca De los pibes Reciben la bombonera A su hermano menor Esportivo trinidense Boca con prácticamente Un equipo juvenil Le bastó Para sacar un empate Valioso de Potosí Ante un Riverdigon A un nacional Al que le jugó De tú a tú En el primer tiempo Gracias a un enorme Despliegue De los pibes Que contuvieron a su rival Y le generaron Varias ocasiones La más valiosa de ellas El penal Que como raro Benedetto Benedetto desperdició Y luego con menos energía Al complemento Los senenses Se encomendaron A un enorme break En el arco Que salvó En varias oportunidades Al azul y oro Para sacar el cero De Bolivia Por su parte Trinidense Tuvo un aparatoso debut Ante Fortaleza Equipo al que apenas Tardó 4 minutos En vulnerarlo Con el gol De Thiago Galán Pero Trinidense Fue de menos a más Y al segundo tiempo Con más ímpeto y ganas Empujó a Leo En su propio campo Pero la falta de acierto Y las atajadas De Joao Ricardo Le pidieron al Triki Igualar Y de contra Su fiel 2 a 0 al final A manos de Pikachu Descuidos Que un Boca Por más juveniles que tenga No le perdonará En la bombonera Así que en el duelo De Boquitas Para mí Gana el argentino Y en el dato A Adoramos el balón Tenemos la victoria De Racing En Paraguay Antisportivo Luqueño La cual No fue una más Pues significó El primer triunfo De la academia En tierras guaranís Luego de 26 años Su último había sido En 1998 Cuando superó Olimpia por 4 a 2 Por Copa Mercosur Desde entonces Solo había conseguido Derrotas en sus visitas A Paraguay Dos ante guaraní En la Copa Libertadores 2015 Y una ante libertad En la sudamericana 2017 Por lo que acá La pregunta es Corinthians Espera recuperar Su dignidad En casa Antenacional Que viene de sufrir Un duro debut Como local Ante argentinos El timo apenas Inquietó a Racing En Montevideo Es una broma ¿Verdad? Ya que su pobre Generación de juego Hizo que fueran necesarios Los ingresos de Ángel Romero Y Fausto Vera Que le dieron más picante El ataque Algo que funcionó Pues poco después Llegó el tanto De Yuri Alberto Pero los paulistas También fueron bien limitados En defensa Por lo que Racing Se animó un poco más Y llegó el tanto De Lanís Que puso el 1 a 1 Y hablando de limitaciones Nacional Gracias a un primer tiempo Bastante escaso Sufrió con todo El ataque de Argentinos Que se hizo un festín Al cierre Del primer tiempo Para anotar Tres goles Pero al final Los paraguayos Tuvieron algo de honor Y aprovecharon La relajación del bicho Para descontar Por medio de Rivas Y Adévalo Así que veremos Que imagen ofrecen ahora En Brasil Donde creo que también Habrá un Corinthians Zapático Pero que le alcanzará Para superar A la floja defensa Del tricolor Así que acabo hoy Con el Timao Argentinos contra Racing No es un partido más De la Copa de la Liga Pero pegan el palo Pues es un duelo Rioplatense El bicho viene de hacer Una convincente presentación Ante un desglosido nacional En Paraguay Al que desbordó En el primer tiempo Con un fútbol intenso Y dinámico Por lo que en una ráfaga De 15 minutos Llegaron los goles De Maxi Romero Y Alan Lescano Que bastaron para liquidar El partido Por su parte La escuelita Hizo respetar la casa Y le sacó un punto A Corinthians En casa Los cerveceros Apostaron a aguantar En defensa Algo que salió Relativamente bien Hasta que promediando El segundo tiempo Llegó el gol De Yuri Alberto Pero los cambios Revitalizaron a los albiverdes Que cuando se animaron A atacar Desnudaron Las falencias defensivas Del Timao Y una linda jugada Entre Sosa y Alanis Le permitió a Racing Sacar el empate In extremis Pero en la paternal Será a otro precio Pues se toparán Con un argentinos Que viene enchufado Y se acará a reducir Todas las limitaciones De los uruguayos Así que acá Voy con el bicho Y así terminamos Este repaso Por lo sucedido En esta fecha inicial De los grupos Y lo que creemos Que pueda llegar a suceder En una jornada Número 2 Que será Electrizante Para ustedes Que equipos Ya mostraron La chapa de candidato Y de decepción En este torneo Los vemos aquí abajo En los comentarios Y como siempre Recuerden que aquí Vivimos la Sudamericana Y vamos Por la gran conquista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!